Muy buenas tardes a todos los presentes. Esta es la Orquesta Latino Caribeña para todos ustedes, con mucho afecto y cariño. Y el tema que viene a continuación, arreglo del maestro William Pucci, letra del maestro William Pucci, y se titula El son de mi barra. Espero que lo disfruten. Eso que suene en mi barrio, es un son del corazón. Porque lo suenan primero, porque lo suenan primero, con tambores del ator. Eso que suena en mi barrio, es un son del corazón. Porque lo suenan primero, porque lo suenan primero, con tambores del ator. Y va llegando la gente. Se puso bueno el ambiente, con el sabor los cantantes. Improvisando canciones, cantando sin sabores, con letras del corazón. Y va llegando la gente. Y va llegando la gente. Y va llegando la gente. Se puso bueno el ambiente. Con el sabor los cantantes, con el sabor los cantantes. Suena la campana ya, una cota y un timbal Ahora sí se puso bueno, la rumba va a comenzar Suena una campana ya, una cota y un timbal Ya vienen cuatro rumberos, pues la rumba ya forma mamá Suena la campana ya, una cota y un timbal Ahora sí se puso bueno, la rumba va a comenzar Eso y lo diferente, ese que tiene mi barrio Y cuando se ponga bueno un caballero, a quien diga lo contrario Esta rumba es callejera Esta rumba es callejera Esta rumba es callejera Yo la aprendí con Ima y Rivera Esta rumba es callejera Escuchando la sonora matancera Esta rumba es callejera Es lo que escuchaba mi abuelo y mi abuela Esta rumba es callejera Rumba, 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 rumba plena Esta rumba es callejera Es la fiesta caribeña Esta rumba es callejera Llevar música agradable se empeña Rumba, 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 rumba Muchísimas gracias Orquesta Latino Caribeña Para todos ustedes Gracias